El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barbosa, sostuvo una reunión con el canciller de Portugal, en la que se discutió la situación política, económica y social por la que atraviesa Venezuela. El canciller indicó que desea que los venezolanos puedan medirse en elecciones libres y justas. Tenemos una comunidad portuguesa y ruso-venezuelana muy importante, de casi medio millón de personas viviendo, trabajando en Venezuela. Tenemos relaciones bilaterales con la Venezuela muchos años y muchas buenas, muchas amigas. Portugal, como la Unión Europea, no es parte del proceso político interno venezuelano. La Unión Europea y Portugal con ella tienen una posición muy sencilla y muy clara de incentivo, de apoyo al proceso de diálogo que tiene su curso ahora mismo. En primer lugar, una preocupación con la seguridad, con las condiciones de seguridad. En segundo, con las condiciones de acceso a ciertos bienes básicos, sobre todo alimentos y medicinas. Y en tercer lugar, esta cuestión de la intervención sobre los precios en los supermercados. Quiero agradecer en nombre de la Asamblea Nacional la visita del canciller y del embajador de Portugal en Venezuela a esta Asamblea Nacional. Quiero destacar que en esta Asamblea recibimos a las autoridades portuguesas como representantes de una buena parte, muy querida, de la población venezolana. El canciller Augusto Santos agradeció al presidente de la Asamblea Nacional por la reunión que tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo, calificando esta como productiva. E indicó que Portugal solo desea para Venezuela que logre sostener un diálogo político que permita estabilizar la situación social y económica del país. ¡Gracias!